Por un día bien, hay mil noches mal Quedas en mi piel y no te puedo borrar Sé que tú también, sé que yo fatal Pesas de papel y ya no puedo ignorar Todas esas ganas de hablarte Lo siento pero no es normal no poder Dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarse atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a verte más A verte más porque Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé, nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte No te rogaré, porque quemas ya Y si lloraré, tú ni cuenta te darás Llegará ese mes, flores faltarán Dolerá por tres, pero se dividirán Todas esas ganas de hablarte Lo siento, pero no es normal no poder dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a verte más A verte más, porque Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé Nunca aprenderé a olvidarte Tantas ganas tengo de hablarte Son tantas que ya no es normal y no es suficiente soñarte Me duele una vida contigo pero me duele mas dejar que entrar Prefiero perder a un amigo que no poder volver a verte mas A verte mas porque nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar, nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar, nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar, nunca aprenderé No, nunca aprenderé A olvidarte A esperarte A esperarte